Un centenar de incendios forestales ha devastado el círculo polar ártico desde el mes de junio. Intensos fuegos sin precedentes que alertan a los científicos al causar una destrucción ecológica colosal y al emitir más dióxido de carbono que en cualquier otro año anterior. Estas imágenes por satélite muestran enormes nubes de humo y llamas sobre tierras deshabitadas en Groenlandia, Siberia y partes de Alaska. Los más de 100 incendios generaron en junio 50 megatoneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a las emisiones de Suecia en todo un año. Los fuegos se producen tras el mes de junio más caluroso de la historia y un verano canicular con olas de calor en Europa y Estados Unidos. Según los investigadores, la principal causa del fuego es el aumento de las temperaturas, que en el Ártico recrudece el calentamiento global al liberar contaminantes a la atmósfera. Solo en Alaska se han quemado más de 400.000 hectáreas.